He vinculado a la familia José María, seis años trabajando codo con codo, me consta, haciendo muchas veces un trayecto entre Sevilla y Segovia en un tren de alta velocidad, tanto él como su mujer, que está aquí también, Susana. Ha sido un acuerdo constante para la familia Gastronomía José María. Y también ellos, digamos que son un poco el germen de este proyecto, de esta escuela de negocios, que son un poco los que han ido dando los pasos necesarios para conseguir que todo sea una realidad. Así que yo creo que es de justicia que él sea el que ahora mismo intervenga. Y nos cuente un poco cuáles son los pormenores de esta escuela de negocios, de esta escuela que lo que pretende es ser un referente, por qué no decirlo, de formación de calidad para los segoianos y para todos aquellos que quieran aportar en torno a tres pilares fundamentales que no voy a ser yo el que lo diga, Adelante, Javier, todo tuyo. Muchas gracias. Rocío, me dijiste que no ibas a llorar, ¿de acuerdo? A ver, ahora es como continuo yo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a las autoridades que nos han acompañado en la mesa, muchas gracias empresarios y empresarias, muchas gracias instituciones, muchas gracias señores y señoras, porque este arrope se agradece mucho, se agradece mucho, de verdad, nos da aún más impulso. Y te agradezco mucho, Rocío, que me hayas presentado, que hayas contado un poco de mí, porque he tenido un poco la sensación, me imagino que cuando estaban ustedes viendo la mesa, reconocían indudablemente a casi todas las personas que estaban en ella, pero este muchacho de aquí no se me ocurrió en quien era. Me sentía un poco como eso que contaban de un joven Julián Marías, como esta letra tal, uno la conoce, el gran filósofo español, cuando era estudiante universitario, y le pidieron que presentara a don José Ortega y Gasset en el antenero universitario, y que además de caso, pues que presentara también a Gregorio Marañón, Eugenio II, bueno, personalidades. Y el pobre chico miraba a la izquierda y a la derecha y decía, entonces se me ocurrió decir, bueno, me han pedido que presente a estas eminencias, pero como todo el mundo conoce a estas eminencias y a mí no me conoce a nadie, en lugar de presentarlos a ellos, me voy a presentar yo. Y entonces empezó a presentarse, pues soy natural de verdad, hoy tengo 21 años, etcétera, etcétera. Bueno, pues he tenido un poco esta tentación, he ido a presentarme en primer lugar, pero muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por todo, por todo. Por la confianza, por la oportunidad, por las conversaciones que hemos tenido todos estos años, para hacerme sentir muy cerca de vosotros y de vosotras. La verdad que está siendo una experiencia apasionante. Cuando uno se dedica al mundo de la consultoría, tiene la oportunidad de conocer tantos sectores, tantas empresas, tantas realidades empresariales, que de vez en cuando la vida te regala la oportunidad de que en alguna de esas ocasiones, y hay más personas aquí presentes hoy, pues incluso nacen más amistad. Y pues lo has dicho, casi familia. Bueno, he tenido que contener la emoción, ¿eh? He tenido que contener la emoción. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bien, estaba pensando en cómo presentar la escuela, cómo podríamos hablar de la escuela de negocio. No parece que avance el slide, si lo pueden poner. Porque lo que voy a hacer en el espacio que me toca a mí es hablar del para qué de la escuela y el cómo, si no está extendida esta actividad. Y estaba pensando en esta parte de cómo presentarlo y el para qué, antes de entrar en el cómo. Y ayer por la tarde, mientras estaba pensando y estaba revisando cosas, bueno, pues entré en internet y descubrí que, no sé si lo sabes, pero se cumplen 50 años de una tragedia conocida como la tragedia de los Andes, que conocerán, en modo de ustedes. 50 años y además, en muy pocos días, se va a estrenar una película, que es la película española que opta a los Oscars este año, en la que precisamente se narra esa historia. Y yo tuve la enorme fortuna de conocer a uno de los supervivientes de aquella aventura. Y lo enlazo con lo que vamos a hacer ahora. Porque, miren, en aquella ocasión fue porque tuve la suerte de conocernos en un viaje a Perú, un viaje a la Universidad de Piura, y alguien en el aeropuerto, un buen amigo, o eso quería yo, que era un buen amigo, que se llama Álvaro, me regaló un libro que se llama La Sociedad de la Nieve, y que narraba la historia de la tragedia de los Andes. Digo que creía que era un buen amigo, porque el libro lo que narra es la historia de un accidente aéreo. Claro, que uno se va a entrar en un avión, ¿vale?, durante 11 horas y entonces, oye, bueno. Es un libro maravilloso, pero para leérselo, sobre todo, es la playa, ¿vale?, la playa, es el que se llama. Pero bueno, me apasionó la historia, no funciona tampoco, estoy dando la idea. Sí, ahora, ahora, sí, gracias. Es una historia apasionante. Supongo que saben que la historia consiste, o brevemente narro que en el año 72, el avión en el que va un equipo de rugby, uruguayo que iba a jugar un partido contra un equipo chilenos, tiene un accidente en un glaciar, un glaciar de las lágrimas, y en ese accidente muere toda la tripulación, gran parte del pasaje, y quedan unos pocos supervivientes. Esos pocos supervivientes simplemente tratan de sobrevivir hasta ser rescatados. Pero pasan días, pasan dos, pasan cinco, pasan quince, pasan veinte, y allí no va a nadie. Y hay un momento en el que se quedan sin comida. Y cuando se quedaron sin comida, tomaron la decisión más difícil de su vida, que fue la de alimentarse de carne humana, alimentarse de sus compañeros de la ciudad. Me atrapó la historia. A las once horas de vuelo de Madrid a Lima, me bebí la historia. Y cuando llegué a Piura, reuní a mis colegas más amigos, y les dije, oye, podemos hacer algo para contactar con alguien en Uruguay, que nos pueda contar algo relacionado con algún superviviente, a quien conozca algún superviviente. Y la versión corta de todo esto es que tuve la suerte de conocer a Nando Parrado, que es este señor que aparece aquí con nosotros. Tuvimos una conversación con él apasionante. Y él insistía en las dos horas de conversación, en que nosotros sobre todo le escuchábamos, cuando llegara la noche del día número 23, de aquella tremenda historia. Y estábamos muy atentos, hasta que por fin llegó el momento que quería compartir con nosotros. Y nos dijo que cuando llegó la noche del día 23, como la temperatura bajaba hasta menos 40 grados centígrados, la única forma en la que podían tratar de dormir era que se metían en lo que quedaba de fuselaje del avión y se abrazaban unos a otros para darse calor humano. Y esa noche, Nando se va quedando dormido en el extremo de una hirvina de compañeros, abrazado a su compañero y se va quedando dormido mientras va apoyando la mano en su cabeza. Y cuando estaba a punto de quedarse dormido, todos escuchan un tremendo estruendo que viene de la montaña que tienen justo a su derecha. No lo saben, pero una luz de nieve va hacia ellos. Y en cuestión de segundos, pasan de escuchar el ruido a sentir que la nieve les cubre. Y Nando se queda inmovilizado, con la mano así. Intenta moverse y no puede. Intenta moverse y no puede. Y es consciente de que o hace algo o puede ser el último momento de su vida. Saca fuerza de donde no la sale y no se mueve ni un centímetro. Y en aquel momento tomó la decisión más difícil de su vida. Decidió morir. Decidió morir. No puedo más. Su hermana había fallecido del accidente, le inundaba la tristeza, llevaban varios días sin comer y no tenía fuerza. Y lo más importante, no tenía esperanza. Y dicen que cuando pierden la esperanza, lo pierden el dolor. Saben además que a la muerte por congelación le llaman la muerte dulce. Dicen que cuando se muere por congelación no se siente dolor, que se siente sueño. Y él sintió que entraba un dulce sueño, así que simplemente cerró los ojos y se abandonó. Qué casualidad que quedaba una persona fuera del avión en el momento de la avalancha que acude corriendo para ver si queda un compañero con vida y ve que en la cola del avión hay un tipo al que el avión todavía le lleva por el cuello. Va corriendo a rescatarlo y al ir corriendo a rescatarlo pisa encima de donde está Nando y como Nando tenía su mano negada descubrió sus dedos. Y al ver los dedos de Nando escargó un poco más y lo sacó. Y como Nando tenía agarrado un compañero sacó al compañero también. Y rápidamente los tres supervivientes empezaron a escarbar en la niebla para ver quién podía quedar con vida. Conoce la historia. Casi 70 días hasta que por fin el pastor nos encontró y Nando dice casi 70 días pero me quedo con la noche del día número 23. Porque fue la última noche de mi vida el último momento de mi vida en el que me permití congelarme ante una realidad con la que no estaba cómoda. Y me hizo la pregunta que yo nunca olvidaré y que si me lo permites te lo pregunto también a ti. Me preguntó ¿Porque a cuántas personas no conoces? ¿A cuántas personas no conocemos? Que da igual que los entierren a los 80 o a los 85. Llevan desde los 35 congelados. ¿Cuántas personas no están congeladas? ¿Cuántos equipos no están congelados? ¿Cuántas empresas no están congeladas? ¿Cuántas ciudades no están congeladas? Una escuela de negocio es un lugar para las personas que no estén dispuestas a congelarse. Para los equipos que no estén dispuestos a congelarse. Para las empresas que no estén dispuestas a congelarse. ¿Para qué? Una escuela de negocio tiene mucho que ver precisamente con querer cambiar las cosas. Con focalizar en todo lo que yo puedo hacer para mejorar mi realidad. Debe ser una entidad transformadora. Y el objetivo de una escuela de negocio es transformar la sociedad a través de las personas profesionales y de las empresas. Y ese es nuestro objetivo. como escuela de negocio es una escuela de negocio que va a focalizar en el ámbito de la dirección y de la gestión. Y en este primer año el profesor Santiago Alvarete Mon dice que tú empiezas el camino y cuando empiezas el camino se abrirán puertas que ni te imaginas. Ahora vamos a ver en este primer año las primeras pinceladas de donde ya sí sabemos que vamos a iniciar el camino. Vamos a iniciar el camino focalizado en tres pilares. El primer pilar por supuesto es el de la gastronomía. La empresa la empresa familiar que impulsa el proyecto es un referente en la gastronomía. Nuestro segundo pilar será el de la empresa familiar. La empresa familiar implica una concepción y una gestión diferentes y complejas. Y en tercer lugar nuestro pilar y nuestro tercer foco de actuación estarán vinculados a algo en el que confluyen los dos puntos anteriores que es el universo de la liderazgo. Entendido el liderazgo como esa capacidad de guiar, de hacer estrategia, de soñar el futuro, de andar el camino hacia él, de saber acompañar a otras personas y de ser ejemplo como la primera forma de guiar a los demás. esos serán nuestros tres pilares de actuación e iremos caminando a través de con una serie de iniciativas donde fomentaremos la formación y el encuentro. Para fomentar la formación en primer lugar por supuesto como escuela de negocio hablaremos de programas superiores. desarrollaremos programas superiores maestrías programas expertos programas de especialización en los tres ámbitos que hemos comentado anteriormente. Parte de estos programas se desarrollarán ya en el curso 23-24 parte de estos programas empezarán su camino en el curso 24-25. Y como bien decía nuestro alcalde y en parte de estos programas aspiramos no solo a ser un espacio de recepción de ese gobierno que se gobierna y no solo de personas de Castilla y León y no solo de personas de Tres de España hay una ventana abierta al mundo y especialmente a Latinoamérica. Lo voy a hablar un poquito más adelante de cómo seguiremos construyendo este puente hacia Latinoamérica. Ese era nuestro primer ámbito de actuación nuestro primer camino y además de los programas de formación superior también tendremos programas que denominamos programas enfocados. A partir del mes de noviembre a partir del mes que viene ponemos en marcha los primeros programas enfocados. Un programa enfocado es un programa de perfeccionamiento es un programa de menor duración es una píldora formativa muy práctica muy aterrizada donde recibiremos a personas directivas consultores asesores coach etc. personas que bueno ahí sí tengo cierto barraje que a lo largo de mi vida he conocido y que creo que pueden aportarnos mucho valor al tejido empresarial que quiera formar parte de estos programas. Programas presenciales programas que tendremos en nuestra fantástica y en nuestro fantástico edificio y escuera de negocio. Y también abrimos una ventana a la universidad. Más allá de los programas de gestión empresarial queremos también abrir esa ventana al mundo universitario en Segovia hay un mundo universitario efervescente que cada vez crece más y queremos crear esa ventana y esa puerta de cohesión con el mundo de la empresa. Por supuesto como escuela de negocio no solamente desarrollaremos formación abierta desarrollaremos también formación in company formación para empresas. Estamos abiertos a escuchar las necesidades que tenga cada organización cada institución cada entidad cada empresa para poner lo mejor que podamos ofrecer para ayudaros en vuestro crecimiento a través de la formación más aductora más a medida de las necesidades específicas. Por otro lado también tendremos aparte hay que comprar un buen par de pilas para el mando a distancia un espacio maravilloso yo me imagino que hay una cosa que me ha pasado cuando he entrado pero yo no he visto más bocas abiertas y más humos abiertos de admiración qué bonito está todo es espectacular nos ha maravillado tenemos un espacio en el que la escuela de negocio va a aportar un valor a los eventos empresariales eventos empresariales con contenido hay eventos empresariales que tienen contenido profesional contenido de conocimiento contenido de reflexión contenido de encuentro un comité de dirección que puede secretarse en nuestro edificio de MBS y donde podemos desarrollar después una actividad formativa en el resto de las instalaciones y por supuesto una vinculación con la gastronomía inevitable hablando de quien hablamos tenemos el mejor espacio para eventos empresariales en nuestra escuela de negocio y nos sentimos tremendamente afortunados y orgullosos este año desarrollaremos también una actividad que ha sido una actividad que hemos emprendido de forma pues casi frenética iba a decir porque ha surgido una oportunidad y ponemos en conocimiento de todos y de todas de una alianza con la escuela de organización industrial la EOI donde se cuenta con unos fondos para el asesoramiento de emprendedores pequeñas y medianas empresas un asesoramiento gratuito porque va con cargo a estos fondos y había un plazo muy limitado cuando concebimos la alianza y hemos tenido la fortuna y me consta que hay empresas presentes hoy aquí que forman parte de este proyecto y que tenemos casi 20 pymes segovianas que se van a ver beneficiadas de este acompañamiento gratuito de asesoramiento en el ámbito de los recursos humanos marketing finanzas comunicación etcétera etcétera enormemente contar con un club en el que las personas directivas encuentren un espacio de encuentro un espacio donde vamos a tener ese networking tan necesario entre las personas directivas entre las empresas y un espacio donde también aprenderemos quizás un espacio un poco más privado un poco más íntimo una especie de escuela del sentido común donde lo que queremos es impulsar eventos impulsar proyectos impulsar foros donde podamos compartir debatir reflexionar y por supuesto también se desarrolla una actividad comercial y de visibilidad que todas las empresas necesitan el club impulso ya ha nacido nada más nacer ya tenemos nuestros primeros asociados y por supuesto hay ya un camino que hemos iniciado y que hemos comenzado y muchas de las personas aquí presentes me consta que forman parte de organizaciones con las que estamos formalizando ya su incorporación al club impulso el club impulso además desarrollará un evento muy singular en el que me van a permitir un poco esta parte de un de secreto de misterio me han preguntado de los medios de comunicación y que consiste este evento en un par de ocasiones de momento no lo vamos a desesperar pero si queremos que en la primavera de 2024 vivamos en este maravilloso espacio un evento único que repetiremos año tras año en Segovia y para el que por supuesto abrimos las puertas a todas las entidades que quieran formar parte de él y muy especialmente Federación de Empresarios Cámara de Comercio ¿vale? a vuestra entera disposición para que nos aliemos y formemos parte de un proyecto que tiene que ser un proyecto muy singular y que aporte un valor muy importante y para finalizar con las actividades o algunas de las actividades que este año vamos a desarrollar es nuestro primer curso académico un curso académico es el primero modesto pero decidido donde ya queremos crear una marca nuestras estancias internacionales las estancias internacionales son esas experiencias formativas y no solo formativas también por supuesto con ese componente de percepción por parte de Segovia al mundo para que conozcan la ciudad para que conozcan nuestra gastronomía nuestra cultura para que conozcan todo lo que podemos ofrecer al mundo a través de misiones de personas directivas personas profesionales de Latinoamérica hace un par de semanas tuvimos una de las primeras experiencias porque la primera experiencia fue un poco anterior donde recibimos a personas de Panamá recibimos a personas de Ecuador Guatemala México Chile poco a poco vamos naciendo también en este proyecto en el que tenemos mucha ilusión dentro de tres semanas recibimos otra vez a casi 100 personas que vienen de diferentes empresas especialmente empresas del sector de la gastronomía y que van a escucharnos van a observarnos van a conocerse para disfrutar de esta ciudad tan maravillosa así que bueno una pincelada simplemente para que ya sepamos a qué se va a dedicar el para qué de MBS cuál es nuestra labor y cuáles van a ser nuestras primeras acciones en este primer año ya estamos aquí el momento no ha llegado así que una escuela abierta a la ciudad el hashtag con el que siempre hemos hablado de la gastronomía José María que nos identifica es nuestro trabajo en equipo juntos somos más y MBS es una escuela abierta a la ciudad absolutamente abierta no vamos a hacer nada endogámico todo lo contrario nuestro objetivo es que cada persona sienta MBS como un canal para seguir creciendo juntos así que muchas gracias muchas gracias las palabras del director general de la escuela de negocios MBS me suele pasar con frecuencia cuando me toca presentar a alguien con el currículo de la nuestra emisión